Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Mateo 7.18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. La vida puede ser tan compleja como nosotros mismos querramos o puede ser tan sencilla como nosotros abramos nuestros ojos. Mire, queremos tomar buenas decisiones en nuestra vida. Basta con acercarnos a la palabra de Dios para saber cómo necesitamos hacer para no equivocarnos en nuestras decisiones que tomamos a diario, en el matrimonio, en el trabajo, en nuestras relaciones, hasta incluso en quién confiar. En mi país es un gran desafío poder escoger presidente. Todos hablan bonito, todos ofrecen de todo, incluso algunos ni siquiera hablan bien, pero por alguna razón siempre terminamos impactados por algo que hace que votemos, por las personas que al final no aportan lo mejor para los demás que lo necesitan. Y cuando nosotros leemos este versículo, nos damos cuenta que los frutos de una persona es la forma correcta de poder saber, de poder conocer y tener la certeza de que las decisiones que estamos tomando es probablemente la mejor. Importante para analizar un árbol malo, es imposible que dé frutos buenos, pero el árbol bueno es imposible que dé frutos malos. Así que la parte importante para poder socializar, para poder conocer, incluso para poder saber dónde trabajar, dónde estudiar, qué tipo de amistad vale la pena conservar, es por sus frutos. Mire lo que dice Lucas 6, 32, 33. ¿Por qué si amáis a los que aman? ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Mire qué palabra más impactante. A veces pensamos que esos frutos es con nuestra familia y ahí está. Y prácticamente esa es nuestra obligación. Y como diría Jesús, qué de bueno tiene dar amor a los que nos aman. Es parte del llamado, del propósito, de la obligación que tenemos nosotros como seres humanos. Pero amar a los que no nos quieren es parte del secreto de sacar el fruto que llevamos adentro. Ahora, ¿qué fruto damos en nuestra comunidad con las personas que nos rodean? ¿Cómo ayudamos con poco económicamente? Porque esa es la parte que normalmente no justificamos. Tenemos tan poco que no somos capaces de poder dar. Y mire lo que dice este versículo, Lucas 21, del 1 al 4. Dio todo lo que tenía para vivir. Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía dos pequeñas monedas de cobre. Y dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nada. Eso poco que nosotros probablemente tenemos ante los ojos de Dios es muchísimo. Y recuerde que todo lo que tiene la bendición de Dios se multiplica de formas sobrenaturales. Algunos dan lo que les sobra, pero otros dan fruto hasta que se caen del árbol por lo próspero que son. Nosotros busquemos simplemente conocer los frutos. Vamos a poder entender, vamos a tener la certeza de que estamos en el lugar correcto con la persona correcta, tomando las decisiones correctas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder ser ese tipo de personas que dan frutos buenos, frutos de bendición, frutos que puedan impactar la vida de las personas que más lo necesitan. Te damos gracias, te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.